Buenos días, jóvenes del quinto año básico. Les damos la bienvenida a esta clase número dos del mes de mayo. Ya estamos aquí presentes con el grupo uno y el grupo dos. También nos acompaña el profesor Felipe y la profesora Cristina para que puedan saludarlos. Muy buenos días a todos los estudiantes. Espero hayan amanecido muy bien y que tengan muchas ganas de aprender. Hola, buenos días niños y niñas. Pueden activar sus audios y saludar. ¿Ya? En este momento tienen permitido saludar. Hola, hola. Un gusto verlos a todos. Ya vamos a comenzar entonces compartiendo pantalla. Ustedes tienen que tener ya en sus cuadernos pegadita la guía número dos del mes de mayo. Así como puesto ya el objetivo y la fecha de hoy. ¿Quién sabe qué día es hoy? ¿Cómo estamos hoy día? A 10 de mayo. A 10 de mayo, cierto. A 10 de mayo estamos a un día... ¿Qué es la guía número dos? Sí, la guía número dos. A un día del día del alumno. ¿Sabían ustedes que mañana 11 de mayo es el día del alumno? ¿No? Ya, ahora lo saben. Ya, mañana estamos del día del alumno. Ya chicos, comencemos entonces. Lucas, ¿quiere decir algo que levantó su manito? El día. El día también es el día de la mamá. Claro, el día internacional de la mamá y la mayoría lo celebramos el día de ayer, ¿cierto? Ya, el saludo igual a todas las mamitas que cumplen una gran, gran, gran labor, sobre todo en esta fecha de... ¡Feliz día de la mamá y la tía! Gracias, muchas gracias. ¡Feliz día de la mamá y la tía Cristina! Muchas gracias. La mamá y la tía también es mamita, así que muchas gracias. Ya, comencemos entonces, chiquillos. Clase número 2 de mayo del quinto año básico. Miren, ¿quién sabe lo que será lo que tiene esa señora en el colador? ¿Basura? Muy bien, ¿de qué tipo? Basura, ¿de qué tipo? Clásico. Muy bien, excelente. Yo creo que alguien por ahí estuvo ya leyendo la guía. Excelente, muy bien. Ya chicos, comenzamos entonces esta guía trabajando en los objetivos de aprendizaje número 6, que es uno de los priorizados del Ministerio de Educación, en donde hablamos de leer independientemente y comprender textos no literarios, como cartas, biografías, relatos históricos, libros, artículos informativos, noticias, etc. Con el objetivo de ampliar el conocimiento del mundo y formarse, es totalmente importante para ustedes, que es una opinión personal. Ya, extrayendo la información, que sea implícita o implícita, infiriendo, relacionando las imágenes con lo que nosotros estamos leyendo, interpretando del lenguaje figurado, comparando información, y sobre todo lo más importante que le queremos conseguir con ustedes en el segundo ciclo, es formar una opinión respecto a lo que usted está leyendo, ¿ya? Esa opinión personal que es súper, súper importante. ¿Cómo debo llegar yo a esta clase? ¿Con qué actitud? Demostrando interés y una actitud activa frente a la lectura, orientada al disfruto de la misma y a la valoración del conocimiento, ¿ya? O sea, tengo que poder estar disfrutando lo que estoy leyendo y poder aprender. Ya, esta hojita cuadriculada representa el cuaderno de ustedes, en donde ya debería venir escrito, desde la casa, la fecha de hoy, que es 10 de mayo del 2021, el objetivo de la clase, que es leer, comprender y reflexionar sobre un artículo informativo llamado ¿Qué son los microplásticos? ¿Ya? Ese es el artículo que vamos a leer hoy día. ¿Quién trajo ya desde la casa anotado el objetivo? Yo, tía. Muy bien, estrellitas ahí, tío, repartición de estrellitas. ¿Quién más dijo? Yo lo traje. Porque veo a algunos que están recién escribiéndolo. Esto tiene que venir hecho, chiquillos, desde el hogar. ¿Ya? Pero yo no los puedo tratar de escribir. Estrellitas a todos los que pudieron hacer su objetivo y prepararon su cuaderno de manera responsable. Vámonos entonces a revisar la actividad 1. De nuevo, chiquillos, para que el tío ponga sus estrellitas. ¿Quiénes habían traído desde la casa escrito? ¿Era Valentín? ¿Nombre? ¿Nombre, chicos? Lucas. Lucas González y el Valentín González. Ya. ¿Hay algo en el chat, tío, para que el tío está revisando el chat? ¿Algo? Chiquillos, ultra necesario el chat cuando necesiten algo. Ya, vamos. Ya, profesora, yo me voy dejando en el chat, entonces. Ya, chiquillos. Para que no se preocupe. Sí, ya, tengo listo. ¿Ya? ¿Puedo comenzar? ¿Sí? Ya. Sí. En la clase de hoy día vamos a comenzar recordando qué es un texto informativo. Un texto informativo dice que tiene como objetivo transmitir una información. Entonces, ese es su propósito. Siempre un texto informativo nos va a transmitir información de algún tema que nos interese. Este tipo de texto dice que pretenden ser objetivos. O sea, los textos informativos usted no va a encontrar opiniones. Son objetivos porque solamente nos muestran hechos. Dado que su propósito, dice, es informar. Esto que yo estoy explicando está en la actividad número uno de su guía en donde usted tenía que transcribir este contenido a su cuaderno. ¿Ya? En la clase expositiva yo a ustedes se lo explico. ¿Cuáles son las características del texto informativo? Ya tenemos que el propósito es transmitir información. ¿Ya? Eso es lo más importante. Sobre la realidad. Tocando diferentes temas. Entonces, cuando ustedes le pregunten, ¿cuál es el propósito, por ejemplo, del cuento? Es que nos narra una historia. De la fábula es que nos enseña, nos transmite una enseñanza por medio de la moraleja. Del texto informativo es transmitir una información. ¿Ya? Recuerden que todos los textos tienen su propósito. Felipe, ¿quiere decir algo? ¿Quién dando su mano? Sí, que me informan que hay mamás que no pueden entrar. A esas mamás, avíselo, contéstenle a la tía Cati, por favor, que cierren todo y vuelvan a entrar porque el link está funcionando. Ya. ¿Y eso se quiere que aparece ahí? Eso tenía que venir escrito desde la casa. Disculpe la interrupción. Está en la actividad número uno, ¿ya? En la actividad número uno dice transcribe el contenido. Tía Cristina, yo no sé si están siendo perdidas o ellos tienen otra instrucción. Yo les veo. Tía. No, tía. La guía es la misma. Tienen otra. Ya, no, yo me refiero a la instrucción de traer preparados sus cuadernos a la clase. ¿Y en la guía número dos? Lo dijimos la semana pasada, directo en clase. Imagínate, son casi las diez y todavía hay gente que me pregunta si esta es la guía número dos. No. Entonces, yo no sé si ustedes tienen otra instrucción o no prepararon su clase. Porque usted tiene que traer a la clase el cuaderno preparado. Usted tiene que traer en el cuaderno anotada la fecha. Me voy a devolver, miren. En su cuaderno tiene que venir así, anotada la fecha, anotado el objetivo. Y luego del objetivo, si decía que había que transcribir el contenido, el contenido debe venir el transcrito. Y tiene que llegar a la clase súper claro sabiendo cuál es la guía que va a trabajar. Si la semana pasada trabajamos la uno, obviamente nos toca la dos. Entonces, si usted me pregunta cada dos minutos qué guía es la que toca, a mí me está mostrando que usted no preparó su cuaderno. Y usted llegó a la clase así nomás. Entonces, ahí, ojo por favor, necesitamos compromiso de parte de ustedes también y de las familias. No pueden llegar a la clase así. Porque yo son las 10 de la mañana y no he podido todavía explicar el contenido. ¿Ya? Vamos a seguir. Esto tiene que estar escrito. Si no lo tiene escrito, va a tener que dejar el espacio y escribirlo después de la clase. Vamos con las características. Ya hablamos del propósito. Hablar también que el contenido expuesto en un texto informativo debe ser preciso y explicado de una manera clara. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede ser muy, muy extenso. Sino que debe ser medianamente cortito y muy fácil de entender. Y que las ideas expuestas en el texto deben venir correctamente ordenadas. Ya también tiene que tener un orden. No puede ser que usted empiece en el texto informativo contando lo que pasó al final y después cuenta lo que pasó al inicio. No, tiene que tener como un orden. Hay varios tipos de texto informativo. Los más conocidos son cuatro. Ya no se les olvide nunca que el propósito de estos cuatro textos y de todo texto informativo siempre va a ser informar. Ya como dice la palabra. Asocienlo, miren. Informativo e informar. Ya ese es su propósito. Tenemos que la noticia es un texto informativo. La carta formal también es un texto informativo. El memorándum. Y el informe. Ahí tiene los cuatro tipos de texto informativo. Y el día de hoy nosotros vamos a ver en la actividad dos. Vamos a ver un tipo de texto informativo. Que usted tiene que descubrir qué tipo de texto informativo es. Y se lee con mucha atención el siguiente texto. Destaca lo que considera es importante en cada párrafo. ¿Cómo lo destacamos? Con nuestro destacador. Entonces, en la guía, que debería estar pegada en el cuaderno de manera ordenada, usted va a ir leyendo y va a ir destacando. El texto dice que se llama ¿Qué son los microplásticos y qué medidas se pueden adoptar para reducir? Pensando solamente en ese título. ¿Qué tipo de texto será, chiquillo? Informativo. Muy bien. Un texto informativo. ¿Y de qué se irá a tratar el texto? De reciclar. Ya, de reciclar. Fíjense en el título del texto. ¿El tipo del planeta? Ya, del cuidado del planeta. ¿De qué más podría ser? ¿De qué son los microplásticos? Muy bien. ¿De qué son los microplásticos, cierto? ¿Y cuál será el propósito de este texto? Si es un texto informativo. Que no hay que tirar vacina del océano. Informarnos, ¿cierto? Informarnos sobre qué son los microplásticos. Y cuáles son las medidas que podemos adoptar para reducir. En el título aparece toda esa respuesta. Ya, nos vamos a ir entonces a compartir la guía. Nos vamos a la guía. No le peguen los perritos, profe. Es que despertaron. Están despiertos aquí debajo de mí. Ya. Vamos ahí. Ven, miren. Fíjense lo que dice la guía ahí, miren. Transcribe en tu cuaderno el siguiente contenido. Cuando eso dice, es porque usted tiene que escribirlo en su cuaderno. ¿Valentín quiere decir algo? Sí, tía. Dígalo. ¿En la guía no me aparece eso? A mí tampoco me aparece. ¿A mí tampoco me aparece eso? A mí tampoco. A mí tampoco me aparece eso. ¿Le faltará la hoja a la guía? Sí, falta una hoja. Todas las guías vienen el mismo. ¿Ah? La guía no es. Empieza, pero no. Tía, en la siguiente hoja aparece solamente la actividad 2, que se lee con mucha atención, el siguiente texto destaca la hoja más. Es verdad, mi mamá. A ver, sí, yo sí le hago un favor. No, déjame escuchar. Los niños del grupo 1 dicen que les sale la actividad. Los niños del grupo 2 dicen que no. Ya, tendría que salir porque es la misma guía para todo. Si no la tienen, hay una hoja. ¿Ya? Tía, pero ¿cuántas hojas tiene su guía? Son cuatro hojas la guía. La guía es igual para todos. ¿Y esto tiene tres hojas? Yo también tengo tres. Tengo tres hojas. Yo también. Ya. ¿Esta es la parte que no tienen? ¿Esta? Sí. Todo es esa hoja. Ya, pero a ver, calma por favor, no hablen todos al mismo tiempo porque no entiendo nada. Si ustedes no tienen esa hoja, yo se las mando de ahí en el Power porque es lo que yo les expliqué en el Power. ¿Ya? Y eso tienen que transcribirlo en sus cuadernos. La actividad 2. ¿Dónde está el texto? ¿La tienen? Ya. ¿Dónde está el texto? Sí, eso sí la tenemos. Ya, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a leer el texto. Quien no lo tenga va a tener que leer el texto desde la pantalla. ¿Ya? Agustina. Lucas. ¿Cómo te confundiste con la de ciencia? ¿Ah? ¿Cómo te confundiste con la de ciencia porque es de lenguaje? Sebastián, gire su teléfono. No, yo tengo la guía de lenguaje. Chicos, recuerden encender las cámaras. ¿Ya? ¿Podemos comenzar? ¿Están en clase? ¿Tienen que conversar entre ustedes? ¿Podemos comenzar? Silencio. Claro, súper bueno para conversar hoy día. Francisca, prenda su cámara porque ya está buena su cámara. Recién la vi que la tenía prendida. Tenga la cámara prendida y síntese. Nazaret y Allison. Lo mismo, Nazaret y Allison, prendan la cámara. Ya, comencemos entonces. Vamos a empezar a leer el texto. ¿Qué son los microplásticos y qué medidas se puede adoptar para reducirlos? ¿Ya? ¿Listo? Ya, comencemos. Los microplásticos son piezas muy pequeñas de material plástico que contaminan el medio ambiente. Aunque no existe consenso sobre a partir de qué tamaño puede considerarse los microplásticos, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, utiliza el parámetro de metros de 5 milímetros de diámetro para clasificarlo. ¿Qué destacamos ahí? Destacamos lo más importante que es el concepto de microplásticos. Entonces, ¿qué destacamos ahí? Eso, miren. Los microplásticos son piezas muy pequeñas de material plástico que contaminan el medio ambiente. Ya, destacado, por favor. En la guía de ustedes. ¿Listo? Listo, tía. Vamos. Segundo párrafo. Dice, los microplásticos provienen de una gran variedad de fuentes como neumáticos, productos cosméticos o de belleza, ropa, desechos plásticos de uso cotidiano o procesos industriales. Se estima que entre el 2% y el 5% de todos los plásticos fabricados termina en los océanos. Algunos de ellos lo hacen en forma de microplásticos. Ya, entonces, ahí tenemos que, entonces, ¿de qué están compuestos estos microplásticos? ¿Qué podemos decir? ¿De neumáticos? Ya, ¿de qué más? ¿Qué más me puede decir de otra cosa que tienen los microplásticos? ¿De cosméticos o de limpieza y ropa? Y ahí están todos, ¿cierto? Limpieza, ropa, productos plásticos, desechos plásticos de uso cotidiano o procesos industriales. Ya, fíjense, eso es lo que ella tenía ahí en la mano, en el colador, microplásticos. Ya, debido a su procedencia, se pueden dividir en dos categorías. Tío Felipe, categoría 1, por favor. Microplásticos primarios. Son las partículas lanzadas directamente al medio ambiente. Una fuente muy importante es el lavado de la ropa sintética, que origina el 35% de estos microplásticos. Otra es el roce con el asfalto de los neumáticos, que representa el 28%. Se estima que representan entre el 15% y el 31% de los microplásticos presentes en los oceanos. Ya, tío, hasta ahí. Destacamos entonces la primera clasificación, que serían los microplásticos primarios. Que son las partículas lanzadas directamente al medio ambiente, ¿ya? ¿Listo? Sí, tía. Continuamos con la segunda parte, segunda clasificación. Microplásticos secundarios. Se originan a partir de la degradación de grandes objetos de plástico, como bolsas, botellas o redes de pesca. Representan entre el 69% y el 81% de microplásticos que se encuentran en los océanos. Debido a que no se biodegradan, sino que solo se desintegran en partes más pequeñas, los microplásticos terminan siendo absorbidos o ingeridos por muchos organismos, alojándose en sus cuerpos y tejidos. Es el caso del ser humano. La ONU declaró en 2017 que hay hasta 51.000 millones de partículas microplásticas en el mar. Estas pueden ser ingeridas por animales marinos y terminar en los humanos a través de la cadena alimenticia. También están presentes en alimentos y bebidas, incluso en el agua del grifo. Además, se han descubierto partículas de plástico en heces humanas. Ya, tenemos que la segunda clasificación son los microplásticos secundarios, ¿ya? Y eso se originan a partir de la degradación de objetos como bolsas, botellas y redes de pesca. Eso destacadito. ¿Qué significará, chiquillos, que no se biodegradan? ¿Quién sabe qué es eso? No se biodegradan. Que no se deshacen. Que no se desintegran. No se deshacen, no se desintegran. Entonces, van quedando ahí como partes minúsculas pequeñas que terminan siendo absorbidas y ingeridas por muchos organismos. Incluso, chiquillos, se han encontrado microplásticos en el ser humano. En cosas que nosotros comemos que provienen del mar o agua que viene contaminada con microplásticos. Vayan destacando lo que está destacado. Gracias, profesora. Nazaret y Alison, cámaras prendidas. ¿Quién es Carolina Pozo, por favor, querida de nombre de la niña o niño? ¿Cuál es su nombre, joven? Usted es Tomás Alonso, ¿cierto? ¿Desapareció? Sí, se desapareció. ¿Cómo que se desconectó? ¿Alguien sabía quién era? ¿Quién era ese niño chiquillo, el niño nuevo? Debe ser el compañero nuevo, porque el apoderado se llama Carolina. Él se llama Tomás. Ya. Sí, porque es el único que no ubico. ¿Por qué se escapó? A lo mejor se las fue de internet. ¿Ya? ¿Estamos listos? Ya, tío, continúe. Un segundo, déjeme correr las cámaras. Ya. El efecto en la salud humana es aún desconocido, pero a menudo contienen aditivos y otras sustancias químicas, posiblemente tóxicas, que pueden ser perjudiciales para los animales y las personas. Ya, hasta ahí. Y, entonces, ¿por qué es peligroso para nosotros y para los animales que contienen? Miren, ahí está. Aditivos. Y otras sustancias que pueden ser tóxicas, ¿cierto? Eso también lo destaca. Listo. Ahí leímos todo el texto informativo, miren, era cortito. Vámonos a las preguntas. De la actividad 3, que están ahí mismo en la guía. ¿Ya? ¿Están todos en la actividad 3? Profesora. Ya, dice la pregunta 1. Según lo estudiado en clase, ¿qué tipo de texto informativo es el que acabamos de leer? Será una carta, será una noticia, será un memorándum. ¿Qué tipo de texto informativo es? Una noticia. Una noticia. Muy bien. Entonces, nosotros escribimos ahí la respuesta y ponemos, es una noticia. ¿Ya? Es una noticia. No estamos escribiendo la respuesta en forma completa porque me imagino que no hay mucho espacio en la guía. ¿Sí, ¿cierto, tía? Por lo que yo me acuerdo, no dejamos espacios ahí. ¿Sí, profesora? Pero eso lo tenemos que escribir en el cuaderno, ¿verdad? En la misma guía, chiquita. La guía. A mí me alcanzó. Aquí le alcanzó súper bien. Lo felicito. Claro, pero al que no le alcance, trata de escribirlo así, súper sintetizado. Es una noticia. Ya terminé. ¿Listo? Después la número 2 dice, define microplásticos. ¿A dónde estaba la definición de microplásticos? La destacamos. Volvamos al texto. ¿Quién me puede leer la definición de microplásticos? ¡Biotia! ¡Léalo! Los microplásticos son piezas muy pequeñas de material plástico que contaminen el medio ambiente. Ya, entonces ahí está la respuesta. Vamos a tratar de copiarla ahí en la guía, donde dice, define microplásticos. Son piezas muy pequeñas de material plástico, ¿cierto? Que contaminan el medio ambiente. Chicos, recuerden que tener las cámaras encendidas conlleva una nota también. Solo para que lo tengan presente. Porque ya ha sido muchas veces que se está recordando lo mismo. ¿Quién quiere decir? Tía, de las dos, ¿qué era? Ahí está, adelante en la pantalla, miren. Está respondida. Ah, ya la vi. Ya, estamos listos. Profesora. ¿Quién quiere ponerme un poquito? ¿Cómo? Sí, puedo subir. Ya, tírenme un poquito. Un tiro. ¿Quién quiere contaminar lo que quiera? Ahí va. Contamina en el medio ambiente. ¿Quién quiere ponerme una? No, no. ¿Quién quiere话? ¿Quién quiere 행āar? ¿Quién quiere ponerme обяз akan? ¿Quién quiere cumplir en siete toач ketchup? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Ya? ¿Listo? Hay un sonido de fondo que no he podido descifrar. ¿Qué? Trato de buscar las cámaras, pero no voy a hablar. Es como... Pero ahora que están todos muteados no se escucha. Me tiene que tener el lápiz de alguien escribiendo un set en la pantalla. ¡Ya vamos! ¿Cómo se clasifican los microplásticos? ¿También lo destacamos? ¿Quién me lo puede decir? Yo diría... ¿Cuáles son las clasificaciones? Microplásticos primarios y secundarios, ¿cierto? No, está ahí nomás. Primarios y secundarios. ¿Ya? Se clasifican en dos. Microplásticos primarios y secundarios. Si la pregunta dijera explique, ahí usted tendría que haberme explicado cuáles eran los microplásticos primarios y cuáles eran los microplásticos secundarios. Pero la pregunta no dice explique, solo dice ¿cómo se clasifican? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo se clasifican? ¿Listo, tía? ¿Listo? ¿Cómo van los demás? ¿Por qué tienen tantas cámaras apagadas? ¿Prendan las? La Rayen, la Nazarela, la Francisca La Alison Ya yo la tengo prendida ¿Será porque tengo mal internet algunas veces? Puede ser Conteste cuando la tía le pregunte Si terminó, por favor, para saber yo Y ahí ya terminé Ya, muy bien La pregunta cuatro, chiquillos Dicen, ¿crees que los microplásticos son peligrosos para el medio ambiente? Quiero que la contestemos Pero después de que veamos el video que tenemos que observar Miren, dice Observa el siguiente video De los microplásticos ¿Ya? Y para que nosotros después en la tarde hagamos la actividad que sigue Que es como Tienes que hacer como una pequeña opinión Hablar un poco de los microplásticos Pero si ya se hace en la tarde ¿Ya? Pero veamos igual el video ahora en la mañana Para que podamos contestar de buena forma la número 4 Voy a dejar de compartir acá Y nos vamos a ir a compartir el video ¿Ya? Chiquillos, puede que el video se escuche muy despacio Si eso pasa Traten de observar ¿Ya? Aquí lo más importante Es lo que usted va a observar Cómo está el océano ¿Ya? Eso es lo que me es más importante ¿Se ve, tío? Sí, se ve Ya, genial Cada año se tiran al mar alrededor de 8 millones de toneladas de plástico Un grupo de investigadores de la organización internacional con sede en Dinamarca Plastic Change Ha querido seguir el rastro de estos desechos que flotan en el océano pacífico Una vez en el agua el plástico se rompe en miles de diminutos fragmentos Muchos de ellos acabarán siendo consumidos por los animales Decidimos realizar esta investigación porque queríamos responder a una pregunta ¿Dónde está todo el plástico que deberíamos encontrar en la superficie de los océanos? Durante las últimas décadas hemos tirado muchísimo plástico Sabemos más o menos de cuánto plástico hablamos Lo que vemos aquí es una pequeña parte de todo el plástico que deberíamos encontrar Es solo una pequeña parte de lo que deberíamos haber visto en la superficie Los microplásticos son resultado de piezas más grandes que acaban desintegrándose por la acción del sol Las olas o porque algunos animales las muerden, como los tiburones, por ejemplo El viento y la corriente del mar concentran estos desechos que flotan en los llamados giros oceánicos Existen varias hipótesis de donde se encuentra todo el plástico que no aparece Podría estar en el agua a diferentes profundidades, pero también podría encontrarse en el fondo del océano Otra parte podría haber entrado en la cadena alimentaria Pero estos microplásticos son solo la punta del iceberg El océano funciona, explican los expertos, como una licuadora que los sigue dividiendo una y otra vez Su cantidad podría ser el doble en 10 años Además, mucho de ese plástico, aseguran los investigadores, volverá a tierra tras haber recorrido miles de kilómetros por mar En estas imágenes pueden ver una playa situada en el sur de Kauai En la que se acumulan los desechos que trae el océano Todo este plástico amenaza a las aves y a los mamíferos marinos Además, destruye los ecosistemas del océano, a cien de los expertos En concreto, los científicos estiman que unas 600 especies de animales marinos Sufren directamente las consecuencias de la contaminación por plástico de los océanos Y que el 90% de las aves marinas tienen trozos de plástico en su estómago Cuando montañas de desechos marinos llegan a tierra o se quedan atrapadas en los arrecifes Eso supone un problema para la vida marina salvaje, pero también para la salud humana Para prevenir este problema, nuestra propuesta es recoger esos desechos en las playas Recoger todo lo que podamos, la máxima cantidad posible La máxima cantidad de las aves marinas ¿Qué les pareció lo que vieron, chiquilla? ¿A quién les gusta ir a la playa? ¿A quién les gusta el mar? A mí ¿Y qué les pareció que el mar se esté contaminando con estos pedazos diminutos de plástico? Feo, tía ¿Qué les parece? ¿Ya? ¿Por qué es feo? Porque lastima a los seres vivos del mar Muy bien, lastima a los seres vivos del mar Y además, ¿a quién más va a lastimar en el futuro? A nosotros A nosotros A nosotros, por cierto, a nosotros los humanos Porque decía ahí uno de los entrevistados Que mucho del microplástico se va al interior de los animales Que se lo comen ¿Ya? Entonces, imagínese usted se come un pescado Y dentro de la cana del pescado hay microplásticos Entonces, si nosotros ya sabemos que los plásticos son peligrosos Porque no se biodegradan ¿Qué debemos hacer con ellos? ¿No? Cuando usted vaya a la playa y se va tomando una rica agüita ¿La va a botar? ¿La va a botar ahí en la arena? ¿La mascarilla la va a tirar en cualquier lugar? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ir reflexionando con este texto Ya, el texto informativo Nos informa lo que está ocurriendo Nos cuenta lo que está ocurriendo en las playas de nuestro planeta Con el microplástico Y nosotros, de esa información, debemos sacar una opinión ¿Ya? Siempre de un texto informativo nosotros tenemos que sacar una opinión Que sea nuestra, personal ¿Ya? Y esa es la que nosotros les preguntamos acá En la número 4 Que dice ¿Crees que los microplásticos son peligrosos para el medio ambiente? Argumenta Cuando yo le escribo este argumenta Usted tiene que explicarme por qué usted cree que son peligrosos ¿Ya? ¿Por qué cree que son peligrosos? Para el medio ambiente ¿Qué hace este microplástico? Le hace daño a los seres vivos del mar Muy bien Ese sería tu argumento Entonces yo diría Por ejemplo La respuesta diría Si son peligrosos ¿Por qué? Y ahí ustedes escriben el argumento ¿Por qué le hace daño a los animales del mar? ¿Por qué más podría ser? Que lo leímos en el texto y lo vimos Pero los humanos Ya son peligrosos para los humanos Son tóxicos chiquillos Sí Son muy tóxicos Volvamos acá por acá Decían una parte que eran tóxicos Miren ahí Y se contienen aditivos y otras sustancias químicas Posiblemente tóxicas Que pueden ser perjudiciales para los animales y las personas Entonces Son peligrosos podría ser ¿Por qué? Contaminan Porque contaminan el océano No le hacen daño a los animales Y son tóxicos Y ahí tendrían ustedes sus argumentos La respuesta es sí Ahora ¿Por qué sí? Ese es el argumento ¿Entienden eso? Listo Ya la tengo hecha la respuesta Ya Vayan haciendo la respuesta Porque la van a ir leyendo ¿Ya? Ya la tengo hecha Ya Espere que los demás la terminen Pueden ir poniendo su manito hacia arriba La reacción de la manito hacia arriba No el dedito Porque el dedito se borra La manito hacia arriba Para que nosotros veamos ¿Quién ya terminó? ¿A mí me dice levantar la mano? No Sí, sí, sí La reacción La reacción Ahí me sale Ahí me dice levantar mano Ahí la Isis Levantó su manito ¿Qué más está con la mano levantada? Agustina Agustina Qué lindo tu borro Isis Me pica que está calentita ¿Hay alguien más? ¿Quién más? ¿Quién más, Guillos? Damián Si fuera posible La manito Y no el dedito Es que el dedito se borra Chiquillos Después no sabemos ¿Quién terminó? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cómo vamos, tío, con las manitos hacia arriba? Bastante bien, pero aún faltan. Tenemos seis. Y Reyén, recuerda, es la mano y no el dedo. Creo que ya estamos, profesora. Ya, vamos leyendo entonces. Comencemos por Agustina. Le digo mi respuesta. Sí, lea su respuesta. La pregunta era, ¿crees que los microplásticos son peligrosos para el medio ambiente? Argumenta. Yo puse, sí son peligrosos para las personas y para los animales. ¿Por qué? Porque contaminar el océano. Contaminan el océano. Bien, esa parte del por qué le faltaba, ¿ya? Ya, bien, vamos con Lucas. Lo que escribí yo es, si son peligrosos porque le hacen mal a la vida acuática y a la humanidad. Muy bien, Valentín González, ¿usted? Yo no lo tengo. ¿Todavía no la hace? No, sí, me falta aún. Ya, apúrese, apúrese. Sebastián Abarca. No está. ¿Y si es pinosa? Sí, son peligrosos porque les hacen daño a los animales y a los humanos. Ya, bien. Sebastián Abarca, ¿su respuesta? Ya. Me puse, son peligrosos porque empiezan a matar a los animales del mar y que puede contaminar el agua potable. Que nosotros podríamos estar tomando ahora mismo. Muy bien, excelente. Damián Cáceres. Damián Cáceres. ¿Ya bajó la mano? Sí, lo que ya leyeron pueden bajar la mano. Damián Cáceres. Puse que son malos porque contaminan los animales y el agua y posiblemente a los humanos. Damián Cáceres. Ya, muy bien. Camilia Ramos. No, todavía no termina. Ahora sí. ¿Terminó? Todavía no termina. La Alison Armijo ya terminó. Ya, ya Alison. La Nazaret Donoso también terminó. Ya, vamos a escuchar a Nazaret y después a Francisca. Ya Nazaret, lea lo que escribió. Sí, es que yo puse lo mismo que la Agustina. No importa, lea lo mismo. Aunque sea lo mismo, lea lo. Active el micrófono. Nazaret. Ahí sí. Sí, son peligrosos porque los plásticos contaminan el medio ambiente. Ya, muy bien. Francisca, la escuchamos. Son peligrosos porque los animales son tóxicos. Ya, muy bien. ¿Quién no ha leído? ¿Quién aún no ha leído su respuesta? Contanza, ¿leíste? Ya, lea. Yo puse de sí, son peligrosos porque matan al medio ambiente y le hace daño a los animales y a los humanos. Ya, muy bien. ¿Quién más no ha leído todavía? Valentín leyó. ¿Quién no ha leído? ¿Quién no ha leído? ¿Ya está listo, Valentín, para leer? Sí. ¿Ya lo escuchamos? Ya. Sí, son peligrosos porque posiblemente son tóxicos, le hace daño a los animales del mar y a los animales terrestres como nosotros y también le hace daño al medio ambiente. Muy bien, muy bien. ¿Hay alguien que me haya faltado que no haya leído? ¿Camelia habrá terminado ya? ¿Ya? Me falta Camelia y Alison, creo. La Alison ya terminó, debiese leer Alison. Léanos la respuesta. Está con la cámara apagada. Mira. Entonces yo no sé si está o no está. Alison. ¿Son peligrosos para los animales? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son peligrosos, Alison? Chicos, no se le olvide argumentar y a ustedes tienen que argumentar su respuesta. Si usted me dice que sí son peligrosos, me tiene que decir por qué son peligrosos. Si usted dice que no son peligrosos, tiene que explicar por qué no son peligrosos. Ese por qué es sumamente importante. Y escribir en la guía, tía. Es el argumento. Tienen que escribir su respuesta. Tienen que escribir porque a veces contestan en forma oral y después llega la guía y la guía no viene con la respuesta que ellos dan oralmente. Entonces tienen que hacer el... Tiene que ir escribiendo. ¿Y ya alguna pregunta? ¿Mi respuesta? Sí, muy bien. Los que argumentaron, todos los que vieron el por qué, ese es el argumento. Cada vez que yo en una pregunta le digo a usted, argumente, es que usted tiene que explicar por qué está dando esa postura, por qué usted está opinando de esa manera. O cuando en una pregunta diga explique, usted tiene que explicarlo. Por ejemplo, en la que vimos acá arriba, miren, que decía cómo se clasifican los microplásticos, ahí no decía explique. Pero si hubiera dicho explique, usted hubiera tenido que explicar de qué componente, qué cosas componía cada una de las clasificaciones. Qué componía el microplástico primario y qué componía el microplástico secundario. Pero yo no puse explique. Así que si usted lo explica, no importa, porque no lo dice la pregunta. Siempre fíjense en lo que dice la pregunta. ¿Ya? Eso es súper clave, incluso en las pruebas. ¿Alguna pregunta respecto a lo que vimos? Sí. ¿La escucho? Sí, a la mitad, lo... Esperen. ¿Plástico también puede estar solo en el océano o también en la tierra? También pueden estar en la tierra. Lo que pasa es que en el océano, viste que decía el texto, que los mordían los animales y los rompen en pedacitos pequeñitos. Entonces eso va quedando ahí en el agua. Y como queda en el agua, o se la comen los animales o las aves marinas. Y después nosotros nos comemos a los animales marinos. Y como algunos son tan chiquititos, no los logramos ver. Entonces son tóxicos. Además van contaminando las playas, chiquillos. Vieron en la imagen del video cuando pasaba como colador el hombre y sacaba una gran cantidad de microplásticos de la agüita, de la orilla de la agüita. Entonces, igual nosotros tenemos que tener esa conciencia y ir buscando esa conciencia de no contaminar. A lo mejor ahora no muy pronto vamos a poder llegar a la playa por el tema de la cuarentena. Pero cuando volvamos a ir, evitemos botar las mascarillas, evitemos botar los plásticos que nosotros, no sé, pues se comió una papita frita y quedó ahí botado. La basura usted se la tiene que llevar, tiene que andar con una bolsita donde eche toda su basura. Y después se lleva la basura, o se la lleva a la casa donde usted se está quedando, o la dejan un basurero determinado para eso. Pero no piensen, yo he visto muchas personas que de repente hacen hoyos, no sé si se han fijado, hacen hoyos en la playa y tapan la mugre con la arena. Y después toda esa arena se mueve cuando sale el agüita del mar hacia afuera. Esa arena se mueve y quedan los plásticos, las cáscaras de maravilla, toda la mugre ahí debajo. O tú de repente vas a hacer un hoyito para hacer un castillo y te encuentras con basura ahí entre medio. ¿Cómo? ¿De nuevo? Con una pala, esa para excavar. Claro, pues con una pala. ¿O no les ha pasado nunca que se han estado haciendo un hoyo para hacer un castillo y se encuentran con una bolsa de algo? Sí. Esas cosas, chiquillos, contaminan la playa, contaminan el océano. Y nosotros debemos cuidarlo, porque va a quedar para ustedes en sus futuras generaciones. El océano hay que cuidarlo, porque nos da además muchas cosas. Que nos alimentan, que nos cuidan, que son positivas para el ser humano. Además que está lleno de vida, chiquillos, de animalitos que se contaminan. Es como que a su casa le fueron a dejar una bolsa de papa frita a medio comer y se la tiraron arriba de su mesa. Entonces nosotros tenemos que igual tener esa conciencia, de respetar. Ya, veamos lo que hay que hacer en la actividad 4. ¿Quién dijo eso ya que miné? La camellia. Camellia, ¿puede leer su respuesta, Camellia? ¿Ah? Lea su respuesta, Camellia. Antes de que pasemos a la actividad 4. El igrejo es porque le hacen daño a los animales acuáticos y a los terrestres y a los seres humanos. Súper completito, Camellia. Muy bien. La felicito. Ya. Antes de que pasemos a la actividad 4. Rayen Baraza con problemas de conexión. Entra y se sale. Trata de escuchar algo, pero me mandó su respuesta. Sí, le mandó su respuesta. Ay, te fuiste, Titi. Respuesta por audio de WhatsApp también. Ya. Qué bueno, qué responsable, oye. Felicítala de mi parte. Que tenga esa experiencia de mandar las respuestas. Felicítala. ¿Ya? Ya, chiquillos. Actividad 4, miren. Esto ya hay que responderlo en la tarde, en la tutoría. Dice, luego de observar el video, que es el que ya vimos, redacta en tu cuaderno. Ahora, recién vamos a trabajar en el cuaderno, Vien. Una reflexión sobre lo que viste. Cuida que la letra sea clara y que no tenga faltas de ortografía. ¿Qué tiene que tener tu reflexión? Primero, dice, debe tener un título alusivo al tema. ¿Ya? ¿De cuál es el tema que estamos viendo hoy día? ¿De qué estamos hablando? Los microplásticos. Ya, entonces, ¿cuál sería el título? Los microplásticos. Los microplásticos. ¿Ya? Después nos vamos al primer párrafo. Dice, en el primer párrafo, debes explicar el problema que observaste en el video. ¿Qué pasaba ahí en el video? ¿Cuál era el problema? ¿Qué había en el agua? Los microplásticos. Los microplásticos, pedazos de plástico. Entonces, ahí en el primer párrafo, usted explica ese problema de que hay muchos microplásticos en el agua que van contaminando el agua. Después, en el segundo párrafo, dice, debe realizar un juicio de valor sobre el problema que está ocurriendo con los microplásticos. ¿Qué es el juicio de valor, chiquillos? ¿Qué es un juicio de valor? ¿Quién me puede decir eso? ¿Nadie sabe lo que es un juicio de valor? ¿No? ¿No les suena? Un juicio de valor, niños, es una opinión. Ya lo vimos en clases anteriores. Es la opinión que yo tengo respecto a algo. Ese es el juicio de valor. Entonces, en el segundo párrafo, usted debe dar su opinión respecto al problema de los microplásticos. Yo creo que es muy peligroso. Es como muy parecido a la 4. Incluso pueden ocupar lo que dice la respuesta 4. Después, en el tercer párrafo, dice, debes proponer alguna medida para que evitemos que los plásticos lleguen al océano. Ahí usted también. Yo propongo que debemos, no sé, reciclar, debemos cuidar, debemos no contaminar con los plásticos del océano, o separar los plásticos de otra manera, reutilizar los plásticos. Cosas que usted pueda proponer. Una propuesta nomás. Y dice, agrega una fotografía o un dibujo alusivo al tema. Si no tiene de dónde recortar cosas de plástico, usted puede dibujar. Incluso en la portada de la guía, donde aparece la niña con el colador lleno de microplásticos. ¿Entiende lo que hay que hacer? Sí, tía. Sí, ya. Entonces, ¿cuántos párrafos va a tener su reflexión? Tres. Tres, muy bien. Tres párrafos, en donde usted ahí va a poder reflexionar respecto al tema. ¿Alguna pregunta? ¿Sobre la actividad 4? ¿Esto se hace ahora después que nos salgamos de la clase? La idea es que lo hagan, lo vayan como redactando, y en la tarde solamente lo revisen, tía, ¿ya? ¿Ya? Cosa que en la tarde solamente revisen que esté bien armadito y todo. ¿Ya? Pueden ir redactándolo ahora, sería lo ideal. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿La escucho? ¿La escucho bien? ¿No te escucho bien? ¿Qué me estás hablando? ¿Qué me envían? Es una vez que a nosotros nos falta una... ¿Usted dijo que le manda? Ah, sí, yo les voy a mandar el power ahora al tiro cuando terminemos, por el grupo de las mamás, para que puedan escribir el texto, ¿ya? ¿De la actividad 1? Ya, es que ahora mi mamá no está conmigo, ¿me lo pueden enviar por interno? ¿A su WhatsApp personal? Sí. Ya, mándenme un WhatsApp y me lo piden, y yo se lo mando al tiro, ¿ya? Ya. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿No? Ya, vamos entonces a ir dejando de compartir la pantalla. Gracias, chiquillos, siempre invitarlos a ser responsables en el trabajo, en poder escribir todas las preguntas, como decía la tía, en sus cuadernos, que no queden en el aire, porque después en el aire se olvidan. Y después se nos olvida volver a escribirla donde deben ir. Ya, ustedes tienen que ir armando sus cuadernos, de manera ordenada. Tienen que ir arriba, en la clase de hoy, fecha, objetivo. Luego, 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 la actividad 2 de la guía pegada, que es la que contestamos recién, ya, las preguntas que contestamos recién. Y luego, usted queda el espacio para que haga el texto que va a tener que redactar, de su reflexión. Ya, usted tiene que, chiquillos, la guía, si es que, pues yo le he dicho todo lo mismo, pero varios me han dicho, tía, si no venían a corchetear, ya, pero si iban a corchetear la guía, ustedes saquen el corchetito de la guía. Separe la guía y péguela en su cuaderno de manera que no quiera muñada. Si usted ve que hay espacio que le sobra y lo puede recortar, también lo puede recortar. La guía, usted tiene que utilizarla como que si fuera súper importante, no me la muñe, no la pierda. Las guías tienen que ir pegaditas ahí en el cuaderno. Porque vamos a trabajar este mes mucho directo con la guía. Muchas cosas las vamos a hacer ahí, en la guía. Ya, entonces no la pierda, porque si no, andar así como reperdido, me llama mucho la atención que les falte una hoja. No sé por qué pasó eso. Ya, pero... Sí, ojalá que no sea, que sea poco y que los dos grupos que vienen ahora no les pase lo mismo. Si les pasa lo mismo a los grupos que vienen ahora es porque les faltó desde la escuela esa hoja. Porque son muchos, son muchos los que les faltaban. Así que, bueno, eso pues chiquillos. No sé si quieren agregar más los tíos, algún otro consejo respecto a los... No, lo mismo, el recordatorio que tiene que venir puesto el objetivo, la fecha. Y si dice transcribe en tu cuaderno, no pueden estar el lunes a las 8 de la mañana viendo la guía, niños. Tienen cuatro días ahí para hacer las cosas tranquilamente. Así es. Que traten de organizar bien sus tiempos. Porque siempre hay tiempo durante el día. Tenemos que buscarlo en espacio. Sí, para que así no estén, como bien dijeron, transcribiendo ahora. O durante la mañana. Hay que buscar los espacios, chiquillos. Ustedes siempre piensen que nosotros estamos cumpliendo nuestro 20% de hacerle las clases online. El 80% es de ustedes. Ese otro 80% de ustedes tiene que usted escribir, tiene que usted ser responsable. Usted tiene que darle tiempo al estudio. El viernes tienen prueba de contenido. Yo voy a mandar el link tía para que lo vea igual. Todo lo que vimos en las clases de marzo y abril. Entonces, si yo no voy a estudiar, si yo no estudio, si yo no tengo idea de dónde tengo la guía y tengo todo eso ordenado, va a ser súper difícil que les vaya bien. Exacto. Entonces, recuerden que nosotros igual estamos evaluando, estamos poniendo notas. Porque este es un año escolar diferente porque están desde la casa. Pero estamos igual leyendo libros, igual estamos poniendo las notas de los contenidos que evaluamos. Agustina. Dice, en el primer parrazo debes explicar el problema que observa en el video. Ya lo puse, pero ¿es tres líneas? ¿Le salieron tres líneas? Sí, no hay problema. No hay límite de líneas. Las líneas que les salgan. Ah, ya. Ya. Nos despedimos entonces porque ustedes tienen clase ahora a las... Tenemos clase de matemática a las once. De matemática. Así que nos vamos despidiendo. Que les quede todo bonito. Nos vemos en la tarde. Adiós. Besitos. Chao. Cuídense. Chao. Chao, chao. Que estén bien. Chao.